¡Vaya, digo vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hijo, ¿por qué huyes? ¡Te hablaré del señor! ¡Gusanos, no saben nada de la cadena alimenticia! ¡Atolondrado gato, hijo! ¡Levántate, digo levántate! ¡Mira, hijo, te daré una lección de vida! ¿Por qué el 50 se enamoró del 5? ¿Por qué es sincero? ¡Matemáticas, hijo! ¡Hijo, levántate, digo levántate! ¡Que no he terminado contigo porque no soy tu novia! ¡Sáquese! ¡Hijo, no debe agarrar el hacha después de las tachas! ¡Gatos, que no sabe nada de geografía! ¡Hijo, el suelo no es una mujer, no se confunda! ¡Solo hay de dos, o es hombre o es mujer, solo dos! ¡Se confunde como cuando va a la tiendita! ¡Se confunde como cuando debe 51, paga con 100 y le piden 1 para darle 50 de cambio! ¡Los números no mienten! ¡Hijo, se nota que usted tiene la cabeza muy dura! ¡No le pare el pico y eso que es un gato, digo gato! ¡Hijo, más vale pájaro en mano que 5 en el ano, es matemática pura! ¡Si a usted su maestra le pone 6, póngala en 4 y eso dará 100, son ciencias exactas! ¿Cómo se mata al gusanito? ¡Acentones! ¡Si un gallo lo necesita, un gato no! ¡Hijo, lo dividiremos, esta mitad suya y esta mía! ¡Hijo, cierra el pico, se ve enamorado! ¡Pero recuerde, el tiempo que ella tarda en contestar, les proporciona a la verga que le vale! ¡Matemáticas, hijo! Dos y dos son 4, pero usted y ella son mejores amigos Los números no mienten, escuche, digo escuche, hijo ¡Cállate!